Hola, muy buenos días, también agradecimiento a vos, a todo tu equipo, y bueno, por supuesto para toda la gente de General de Valle, por esta comunicación, y bueno, llevar esta información que a nosotros nos parece, bueno, muy importante a la hora de la tristeza, diríamos, que fue afectada la localidad de Jovita, con este, bueno, este terrible temporal que afectó a más o menos 67 familias, gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar, pero sí los destrozos económicos fueron bastantes, si ustedes podrán haber visto las imágenes, bien, bastantes destrozos, en lo que fue en casas, en autos, caídas de árboles, en postes, en caída de una vivienda, voladuras de pesos en varias viviendas, además, fueron 87 los milímetros caídos en esta noche, durante, bueno, este tornado que afectó a una gran franja de la localidad, más o menos, de sur a noreste, más o menos, eso fue esa franja la que más afectó. En la plaza General de San Martín, en la parte céntrica, árboles completos de raíz, con una altura impresionante, fueron verdados, fibrieras, rotas, mamposterías, bueno, muchas cosas, y la gente, como ha vivido también, ha quedado muy asombrada y asustada, ¿no?, en varios relatos que hemos tenido de familias, que le ha ocurrido y ha pasado en sus viviendas. Rodolfo Rufay, está llegando hoy, que es el ministro de Acción Social de la provincia de Córdoba, a cuatro de la tarde en helicóptero, a nuestra localidad, para recorrer un poco el panorama. Le diríamos que la gente desde la cooperativa eléctrica, municipalidad, luego del temporal estuvieron trabajando, donde se vio enseguida, ya el pueblo, que hoy por hoy, voy a tomar imágenes, está quedando como antes, ¿no? La misma solidaridad de las personas que salieron a juntar ramas, que construían los pasos, como te decía la gente de la cooperativa, haciendo su labor para enderechar postes, estuvieron trabajando, también, por supuesto, colaboración de bomberos voluntarios, policías y demás. Es una gran movida, y hoy por hoy el pueblo está bien, ¿no? Este ministro viene también a ver la parte, un poquito la parte afuera de la localidad, donde también fue afectada, voladoras de máquinas, jalpones, completos, por ahí te podría decir, ¿eh? Y bueno, y es para ver qué ayuda se puede otorgar. Desde la provincia, la nación se va a recibir un dinero, también, que se estuvieron comunicando, desde así, acción social para colaborar con la gente y las gentes afectadas. Todavía se está haciendo, y viendo el accionar de la acción social local, donde están recorriendo, casa por casa, las 67 familias. Se va a recibir una ayuda, también, para la gente jubilada, que fueron afectados. Pero bueno, está realmente cubierto. Todo gracias a Dios, se está moviendo, la gente de la municipalidad, para que se puedan cumplir con las necesidades, y la gente que por ahí va a reclamar todavía, si le queda algo, alguna necesidad por llevar a cabo, ¿no? Norma, realmente ha sido un año muy difícil para ustedes. Es verdad. Recordamos las aguas, siempre relacionado con las condiciones climáticas, ¿no? ¿Cómo lo vive la gente allí, no? Porque es como que tienen un golpe, se levantan, entre todos sabemos que Jovita es una comunidad muy unida, pero vuelven a pasar este tipo de cosas, y me imagino que anímicamente la situación debe ser difícil. Es bastante, bastante complicado. Hoy por hoy se siente y se tiene mucho la ayuda desde la municipalidad, que está haciendo una gestión. Ya cuando entró este gobierno, es como que ya se encontró a pasitos, nada más de haber entrado, con el tema de las inundaciones. Tuvieron que resolverla. Bien, tengo una inundación, algo que quiero destacar, al caer 87 milímetros y después que tomaron, después de los vientos y de desastres, pasaron más o menos una hora y media y volvió otra vez el agua, se tornaron 100, 110 milímetros. No hubo inundación porque los canales que se habían efectuado, bien, a raíz de la última inundación, fueron drenando de la mejor manera. O sea que no hubo, porque también corríamos ese riesgo, tomarle lo que había sucedido y luego no fue el agua, el tema de la inundación. Pero bueno, ahí se puso a prueba que lo que el Trump había realizado estaba seleccionando este tema del agua. De todas maneras, se sigue trabajando para amplificar canales, para estar trabajando en eso, porque sabemos que tenemos que prevenir lo que puede llegar a venir ahora en esta temporada de verano, que son más, por ahí, las lluvias que son más frecuentes en esta ocasión, en esta temporada, ¿no? Entonces, se están previniendo todo esto que para los jovitenses están como muy afectados y afectados. Es realmente una situación difícil. Esto nos hacía recordar a la distancia, ¿no? Lo que les había pasado, si mal no recuerdo, en el año 2012, donde también habían tenido este problema, allá por las fiestas, también en el mes de diciembre, ¿no? Exactamente. Son 24 de la noche. Antes de elevar las copas, un temporal, una, o similar, diríamos, donde en esa ocasión se sumó, como te decía, aparte de los voladores de pecho y también se afectaba la inundación. Nosotros estábamos en un lugar donde el agua nos llevó a la rodilla en, no sé, en cuestiones de minutos, ¿no? Fue algo sin luz, ventanas, bomberos, gente que habitaba, ¿no? Fue una cosa terrible, ¿no? Y antes de no poder parar el agua, eso también genera una desesperación abismal. Así que, bueno, gracias a Dios, dentro de todo, esas cosas que van acomodando, debemos prepararnos a culturas también, para que estar atentos. Nosotros hemos tirado un poco de idea también de poder, a ver, educar, no, diríamos, te damos en casa a la población cuando estamos dentro de estas tempestades, ¿no? Porque antes la dices, sea una familia, pero ahí lo primero que hace es querer llamar a los bomberos. Hemos contacto con bomberos voluntarios. Dentro de una, mientras se está afectuando el viento y demás, por ahí ellos no pueden salir hasta que no se puede esperar que pase un poco la tormenta, ¿no? Pero mientras tanto, vos entendiste que te está volando el pecho, que te está cayendo una pared, también, eso nos parece muy importante como medio de comunicación, poder planteárselo al cuartel que la gente de defensa civil esté preparado ya que es podita que estemos en una posición predominante a que haya este tipo de situaciones. Bien, es realmente, como decíamos, preocupante, es una situación delicada. Este verano no es muy alentador en cuanto a las condiciones climáticas que se van a vivir y además las pérdidas económicas que van a ir traduciéndose y el golpe se va a sentir seguramente en los próximos meses. Esto también hay que hablarlo, más allá de la condición climática, más allá de todo lo que los vecinos de Jovita pueden llegar a realizar en estos momentos. El hecho es que al igual que nosotros son localidades agrodependientes, por lo tanto hay que tener en cuenta qué es lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Es verdad. Así que, bueno, vamos haciendo un seguimiento seguramente que se va a notar ya que estamos en una situación económica a nivel país bastante complicada. Eso se va a sentir y mucho, por supuesto, al que más en la localidad. Pero bueno, como jovitenes de seguir hacia adelante y las corrupciones y seguir trabajando, ¿no? Para que el enlazo es lo que sienta tan fuerte, así diríamos. Bueno, entonces, última información. Rodolfo Rufay, ministro de Acción Social de la provincia, estará arribando en el helicóptero hasta ahorita hoy a las 4 de la tarde. Camila. Muchísimas gracias, Norma. Felicitaciones por tu trabajo. Nosotros nos enteramos de todo lo que pasa en Jovita accediendo a tus sitios, a tus redes y vemos realmente el trabajo que realizás. Muy importante, no solamente para tu localidad, sino para nosotros que también estamos tras la noticia regional. Así que, muchísimas gracias por esta comunicación, pero también por todo el trabajo que venís haciendo que es de donde nos nutrimos para saber qué es lo que pasa en Jovita. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón y bueno, gracias por estar en contacto y poder, bueno, trabajar un poco en conjunto, ¿no? Que eso es tan importante para nosotros los medios de comunicación.